Hoy tenemos la avant-première del Festival de Cine Internacional Arca con una película que se llama Caminando sobre el Agua que es un documental sobre Cristó, el artista que va a estar abriendo con una enorme muestra el Museo Maca el día 8 de enero. Esta película es la unión del Festival Arca con el Museo Maca con esta increíble documental que nos acerca a un magnífico artista y a la primera obra que hizo luego que falleció su esposa que era su compañera en el arte. El Festival Arca va del 9 al 14 de enero y vamos a tener todas las noches a cielo abierto como ven hoy en la pantalla, películas, una película por noche y también dentro del cine de la sala del Maca del nuevo museo dos películas por día durante toda la semana. Hoy una tercera pantalla en un monte entre los árboles exclusivamente para el video arte. Hemos trabajado en conjunto con nuestro programador Sergio Fantz que está viniendo mañana de Berlín en esta selección de 20 películas relacionadas directamente con el mundo del arte. Hay documentales sobre vida de artistas, de obras pero hay también largometrajes de ficción, animaciones y una pantalla de video arte que es una selección presentada por la Feria de Arte Este Arte con lo mejor de la Bienal de la Imagen de Ginebra. Todas las funciones son de acceso libre y gratuito.